Hola, chamo me Mónica y vivo aquí al lado del Camiño Portugués. Entonces resulta que yo, claro, paso por aquí para ir a trabajar. Entonces era un día que subían chuzos de punta. Y subía tanto, tanto, tanto que no se miraba nada, todo gris. Yo iba en el coche diciendo, dios mío, ahora tengo que ir a trabajar y no me voy a querer un piñero arriba de la cabeza. Y atopo en el medio del Camiño, dos figuras. Ahí en el medio de un aboero. Cuando me acerco con el coche, digo, coitadinos, pero ¿quién se atreve a ir con este día? Y resulta que eran dos perejrines, muy adiños y coitados. Paro y digo, ¿ves por Rondela? Y dime, les hablo diciendo, I don't know. Rondela, sí, ti. ¡Ah, yes, yes! Y entonces subieron a fumé carozo porque estaban empapados los coitados. En eso que collo, nada, vamos a caer al monte y ahí ya empezaron a caer patatillas. En vez de tener miedo de ellos, tenían miedo de ellos de mí. Deberían pensar que dónde me lleva esta raparija, dónde me va a meter a mí. Y baixaban, 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 montes, caladinos, yo facéndolle preguntas. Porque ya que ando más nerviosa, me ponía más y preguntaba. Pero no me entendían. Yo tampoco les entendía ni para hablar de ellos, que estaban a hablar entre ellos. Pero yo, como tenía nervios, cada vez falaba más. E deu me ataques de risa de todo porque yo no sabía ya si rir, chorar. No sabía, pero yo dije, ay, ¿qué me manda a mí? Andar a llevar gente por el camino con este día, no sé qué. Entonces, yo seguía baixando, baixando, los chicos ahí todos calados. Me ocurría una palabra de tranquilidad en inglés. Yo dije, quickly, pero yo no sabía muy claro si quickly era rápido o tranquilo. Entonces, dije, que calm, que calm, please. Que no pasaba nada, ¿no? Quedábamos así, un poco más tranquilos. Seguimos para adelante en más montes. A estrada estreitabase muchísimo, muchísimo. Chega un momento que fai curvas. As ponlas, chocábanse. Eu parei para poder limpar o parabrisas. Pero eles ahí puxeronse así, ¿sabes? Yo digo, tranquilo, home, tranquilo. Saí, parei o coche, limpei o parabrisas. Por dentro, por fora, para ver si miraba algo. Se ixas de mirar, pero eu, os pouquinhos, fun baixando, hasta que se respiraron. ¿Por qué? Ahí, na costeira esa, pongo o moneco do Peregrín, ¿sabes? Ahí copao. Y entón, ahí miraron o Peregrín, que vinían cara abaixo. Y nos íbamos cara ahí. E así, jol. Como estaban tranquilos, empecéis a preguntar que si coñecían Berlín o así, porque vos que iban alí. Pero no me entendían, ¿eh? Eles, por una manera o por otra, no nos entendíamos hasta que chejamos o fin. Do trayecto, colleron las cosas, marcharon, despedímonos. Eu, collo, miro para atrás para que lle las cosas y miro el móvil deles. ¡Ay, dior mío, ahora sí! E no sabía para dónde iban. E como no sabía para dónde iban, ocurreuseme mirar a ver los contactos. Mirei ali algo que me parecía que podía ser a su Anai. Echamei. A Anai debeu de entender que les pasara algo, que tuve un accidente. E oi dicen, teléfono, teléfono, teléfono. E foi cando, cando por fin creo que entendeu o final, que te dixe era o teléfono atrás. E entón, xa me deu o número de teléfono do seu amigo. Do que iba con ele. E aí foi cando localicé, o chaval xa estaba desesperao. E, ao final, un ría se escojonaba. De verdad, moría da risa, e iso foi certo. Moría da risa. Algún deles moría da risa. Outro, morto de medo, cando me mirou, marchou así que se atropelle un coche. E eu correndo ahí con móvil. E outro así. E outro morrendo da risa. E así finalizou esta peripecia que podíamos decir. Música 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 Música